Hola palabreros, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, que gusto como siempre poder saludarlos. Esta vez traemos un cuento muy clásico, el ratón de campo y ratón de ciudad. ¡Acompáñanos! El ratón de campo y ratón de ciudad. Había una vez dos ratones, José y José. Lindos no eran porque es difícil encontrar ratones lindos, pero simpáticos sí, porque eso va en cada uno y estos dos eran divinos. Se conocieron por casualidad, se hicieron grandes amigos y después de pasar el día juntos, cada cual retornó a su casa. Uno a su cuevita en el campo y el otro a su apartamento en la ciudad. Mientras lo pasaron juntos, José y José hablaron de mil cosas, especialmente de cómo vivían. No sabes, en casa hay de todo, migas de pan, quesos, galletas, ni hablar de las ratonas. En la ciudad los ratones somos tantos que podemos elegir novias todos los días, le decía el ratón de la ciudad a su amigo del campo. ¿Novias? preguntó el ratón del campo. ¿Todos los días? Bueno, casi. Cuando llegó el momento de separarse, los ratones se abrazaron y prometieron visitarse. ¡Chao, chao! ¡Hasta pronto, hasta pronto! ¡Te espero! Y el encuentro ocurrió al poco tiempo. Tanto había hablado su amigo de la ciudad que el ratón de campo se moría por conocerla. Así es que una mañana se puso un sombrero de paja y se encaminó rumbo a la casa del otro José. Pero claro, apenas pisó el asfalto se quedó hecho una piedra. Vio gente que caminaba y corría sin parar. Autos, camiones, motos, bicicletas, esos sí que eran unos bichos peligrosos, pensó. Trató de dar unos pasos y el ruido de los motores, las bocinas, los caños de escape y las sirenas lo aturdieron hasta hacerlo gritar. Por fin, después de andar con mucho cuidado para que no lo aplastaran, llegó a una casa enorme y tocó la puerta. Su amigo salió en puntas de pie para abrirle. Lo abrazó. Lo hizo pasar a una sala. Le dijo que se escondiera detrás del mueble. José, el ratón del campo, se asustó muchísimo. Oyó chicos que corrían. Ruidos de ollas, platos, cucharas, música a todo volumen. Acostumbrado a esa vida, el ratón de la ciudad trató de calmar a su amigo y paso a pasito lo fue llevando hasta un agujero. Allí nuestro José, el invitado, encontró un poco de paz. Y ya estaba a punto de dormirse cuando el dueño de la casa lo despertó para ir a comer. ¡Dale José, que ahora viene la fiesta! Ahí sí que las cosas cambiaron. El banquete no se hizo esperar. Cortezas de pan, miguitas de queso, pedazos de carne, carozos y huesos. Algunos granitos de arroz, cartones y plásticos para roer. ¡Ratones! ¡En la casa hay ratones! Gritó alguien de pronto. Y justo cuando esa persona, además de gritarse, subía a una silla, apareció un gato con los pelos erizados. Mientras corrían a esconderse, el ratón de la ciudad le dijo a su amigo que no se preocupara. Que pronto todos estarían durmiendo de nuevo y que el gato volvería al techo. Pero el ratón del campo ya no quiso escuchar. José querido le dijo, prefiero volver a mis pagos. En el campo la comida no es tan variada, pero es rica igual. Y los gallos serán desafinados, pero por lo menos dejan cantar a los pájaros. Y no tendré muchas novias, pero tengo amigas. En fin. Te agradezco la invitación, pero yo, lo que es yo, me voy. Espero volver a verte, dijo José compungido. Seguro, le respondió el otro José. Si este cuento te ha gustado, dale al botoncito de me gusta. Compártelo con tus amigos para que también lo puedan disfrutar. Y si es la primera vez en este canal, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los cuentos de Abra Palabra. Hasta la próxima, palabreros. Abra Palabra